Música Bueno, saliendo del camping a Tu Baisal Pasamos unas mini vacaciones muy lindas Acá con Guille, con Ana Nos estamos despidiendo en Nuevo Baisal Vamos a ver si paramos en el camino a hacer una pequeña pesquita Hacemos un pollito a la parrilla en algún lugar Y después rumbo a casa Música